¡Gracias! 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 y yo lo tengo que hacer y cuando yo quiero que la gente en general en la década de la wana y abeco a tu saki en la calle mpwariu inshallah unicumekrize unicara unicumekrize 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 o de soler el cd y una vez en la chica de la práctica i de pecoras salam alaikou no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el pueblo de los pueblos Tu situkile mu, nafe tuko yotube gerako, echiputuchiri ewo, na lo, na mutima, na piti. Chiri musitane. Chiri musitane. Chofora batuwa sabibu. Tua derecha tutia mikolo jino. Neve tu wajia kechibibi yao, na lebo bumbi urutu kila. President Nava wakazibu mwala ka. Na sauna agama, chino nivu watake kechibu, tachamukini zakola, chi. Na yawa ganda wakamba, kufumbi iliomu, chi. Iliomu teko, mufumbi la yawu, chi. Ni mweka nyanganye, chi. Atuse wa garamichi. Bela vila, chi. Katimula bemiyaga, nyaji nejiawa kateva fubu ganda, nubu shilambu gazu, au katu hita. Kwa wana nava polisi, binotumasa wala bingi ingilira. Elau, ati, ee, awaganda waka, mpogola, weyatikila, wujikolachi, wujuzisiza. Katika mbavulila, kama avari wala. Mabama huli, binotumukumba, jako kamerayo. Mwamanginze, nabantubange, siba navona bama huli, ni mbavulila yevi ya mazima. Yesa kala Uganda, yoneko rechi, wejako kundi yo, live yo. Esawe tuse, avantubawano, kwebe hile mbbo. Eti, tunafetutia, gana. Eti, nudututikolachi, katate mumbu natuwekura. Ahamata. Mbamu tuwa enga lwa Uganda, yona. Baka amba, nanyini mbufu ya kwa tawachi. Mebum amanja chitekeza anga presidentiwe wai buomba wali. Mbum amanja chitekeza anga presidenti wawo? pelvis wano gwmecha, sebelumaka. B key. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!